Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Hernán Cristante, candidato para dirigir a los Diablos Rojos. Después de la destitución del Chepo de la Torre, el director argentino volvería a casa. Hernán Cristante volvería a dirigir al Toluca, que este lunes anunció por medio de un comunicado de prensa la destitución de José Manuel de la Torre. El experto y actual estratega se encuentran en negociaciones y en caso de llegar a un acuerdo, vivirá su segunda etapa al mando del conjunto Escarlada, al que dirigió durante tres años, del 2016 al 2019. La directiva Escarlada planea que Carlos Edren Morales sea el entrenador interino en el partido de este fin de semana entre Toluca y Cruz Azul. Los Diablos Rojos quieren repuntar, pues actualmente ocupan la décima posición de la tabla general con 14 puntos, resultado de cuatro victorias, dos empates y seis derrotas, con un saludo negativo de 15 goles a favor y 22 en contra. Diferencia de menos siete Hernán Cristante comenzó su carrera como entrenador en el Coraz de Tepic y posteriormente dirigió a Toluca, de la apertura 2016 al clausura 2019, periodo en el que clasificó cuatro veces a la fiesta grande de la Liga MX. El argentino dirigió a la escuadra mexiquense en 136 encuentros y tiene un balance positivo, gracias a que registró 62 victorias, 30 empates y 44 derrotas. Durante su faceta como futbolista profesional se ganó el cariño y respeto de la afición, gracias a sus destacadas actuaciones bajo los tres postes. Hernán Cristante hizo historia en el Toluca, debido a que como portero ganó un total de nueve campeonatos nacionales e internacionales. Ganó seis veces la Liga MX, dos veces el campeón de campeones y una vez la Copa de Campeones de la CONCACAF. Toluca sigue apostando por gente de casa, pues Antonio Nelson Siña se desempeña como director deportivo y ahora contrataron como entrenador a Hernán Cristante.